Badán, Badán, espera un poco. Nos vemos. Que te vaya bien, hermano. Mustafa, abróchate el cinturón de seguridad. Zuna, trae el bolso del niño. Buenos días. ¡Zuna! ¡Zuna! ¡Rápido! Vamos, ven. Toma. ¿Se fue Arif? Se fue recién. ¿Por qué no le dijeron que me esperara? Cariño, que tengas un buen día. ¿Me llevarás a la facultad después de Badán? No. Jalil, vete ahora. Vete rápido, está atrasado. Déjame pasar. Deja de molestar. ¡Déjame pasar! ¡Lárgate! ¡Déjame pasar! ¡Ya, vente! ¡Muso, cierra la puerta! ¿Cómo voy a ir ahora? Podrían haberme esperado. ¡Éntrate o te golpearé! ¡No entraré! ¡Iré a la facultad! ¡Voy a ir! No irás a ninguna parte, maldita. ¡Ve a la casa! ¡No lo haré! ¡Dije que entres! ¡Susia Morán! ¡No entraré! ¡Iré a la universidad! ¡Entra! ¡No la cierren! ¡Ábrela! ¡Ábrela! ¡Señora Chichek, por favor! ¡Ábre la puerta! ¡No dispararán, señora Chichek! ¡Ábrela, te digo! ¡Te digo que la abran! ¡Ábrela! ¡Ahora! ¡Abre la puerta! ¡Estoy diciéndote que la abran! ¡Ábrela! ¡Te voy a ir a limpiar! ¡Nos pagarán 100 liras a cada uno! ¿Cómo que no tienen dinero? Es imposible, están pagando la escuela. No me hagas hablar con ellos, Chircán. No me hagas enojar o te romperé los huesos. Es todo. Vamos por la costa. Pero vamos a llegar tarde. Puede que haya mucho tráfico. ¿A ti qué te importa? ¿Acaso eres mi profesor? Llegaré tarde. Ve a tu habitación. Chichek. Ya te lo dije antes y te lo repito. No irás a estudiar a ninguna universidad. ¿Pero por qué no? ¿Qué daño hago si termino mis estudios? Hay muchos hombres allí. No puedes ir. No hablo con ningún chico, mamá Shagnur. Puro que solo me importan mis clases. En este momento eres la mujer del líder Valdad. Ya no eres una mujer con libertad, entiéndelo. Pero Sovach me dio permiso. ¿Qué sabe, Sovach? Se lo suplico, mamá Shagnur. Hija mía, no te refugies a Sovach. Si alguien intentara algo contigo, él sería el primero en azotarte. Señora Shagnur, le juro que no hago nada malo. Le juro que nada malo pasará y que nadie hablará conmigo. Sé que tienes un corazón puro, hija. Pero la gente no es tan buena. Compréndelo. Tenemos demasiados enemigos. Te harán mucho daño. Y tú no sabrás cómo defenderte. ¿Cómo puede ser que me hagan daño? No soy una mujer tonta. No insistas. Estoy hablando contigo correctamente. Soy tu suegra y tienes que obedecerme. Tienes muchos sirvientes, ¿qué más quieres? Sé una esposa y seré una madre para ti. Ya no uses pantalones, usa vestidos. Sé una mujer, sé la esposa de un Valdar. De ti depende tu felicidad. Compórtate y serás respetada. Si Chichik sale de esta casa, hagan algo para que no vuelva a caminar. Me han entendido.